El ministro tenía los minutos contados, está siempre en distintas cuestiones, entonces le habíamos dicho al decano de la Facultad de Agronomía que viniera a una determinada hora, él vino justo a la hora exacta, pero el ministro ya había hablado. Pero yo no quiero dejar pasar para que Fernando Pedri, que es el decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Córdoba, que siempre nos apoya, aunque sea, digas dos palabras referidas a lo que es el encuentro para ustedes. Muchas gracias, Daniel. Desde la Universidad Católica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, queremos felicitar a Halcón, queremos felicitar personalmente a Daniel por estos 10 años, queremos felicitar a todos los técnicos, a todos los productores, a todos los estudiantes que hoy están compartiendo este espacio. Un espacio hermoso en donde se mezcla, como recién pudimos vivenciar, lo familiar, lo humano, lo técnico y también lo académico, porque los técnicos que aquí están disertando tienen la experiencia del campo y buscan compartirla con los alumnos, con los estudiantes, con los ingenieros, y creo que este espacio enriquece este conocimiento científico sobre la producción, sobre el manejo de plagas, de enfermedades, y eso nosotros lo vamos a continuar apoyando y esperamos que tengamos muchos 10 años más de estas jornadas en donde todos salimos un poco más formados. Muchas gracias.